La ausencia de fotos juntos y el beso que le dio a su bailarina, Rosa Carne, hicieron pensar que habían roto. Pero Javier Hernández lo deja claro. El cansancio de las coreografías de bailando con las estrellas solo, se lo quita su novia, la nadadora Mireia Belmonte. Hace tiempo que los rumores de crisis planeaban sobre ellos. No les veíamos juntos, y Mireia no había apoyado públicamente a Javier en las redes sociales, tras el comienzo de la aventura del piragüista en Bailando con las Estrellas. Por si fuera poco, el concursante terminó la última gala del programa dando un apasionado beso en la boca a su bailarina, Rosa Carne. Pero una imagen ha sido suficiente para que Javier Hernández haya dejado claro en Twitter cuál es tu estado sentimental. Cuando la mejor deportista de todos los tiempos te mira con esa cara y se ríe, se te pasa el cansancio del día, escribió Javier. Ella no es otra que la campeona olímpica de natación Mireia Belmonte, con quien comparte su vida desde el verano de 2014. Con esta imagen de una noche parados en un restaurante japonés, la pareja ha despejado cualquier duda sobre su relación. Pero no es la única buena noticia para el aspirante a bailarín. La semana pasada, volvió a subirse a la piragua para competir en el Europeo de Belgrado, donde se llevó la medalla de bronce. Javier aprovechó la última gala del programa para reivindicar que un deportista profesional pueda dedicarse a otras cosas además de entrenar. Esta medalla es muy importante para mí, porque es romper con los tabúes del deporte, que solamente te puedes dedicar 100%, y quiero demostrar a la gente que no es cierto. La cabeza tiene que hacer más cosas, pero no hace falta sacrificar tu vida completa por el deporte. Yo he tenido la suerte de tener un entrenador que me ha apoyado durante toda la temporada, y ahora me ha dicho. Entra en el programa, disfruta y verás como rindes igual. Ha acertado al 100%, he ido al campeonato de Europa, y he sacado bronce. Enhorabuena, campeón, y que el subcontinúe.